Hola mis cuervitos, antes de iniciar nuestra triada del día de hoy, deseo agradecer por sus comentarios y buenos deseos de año nuevo. Esto es lo que me ayuda a seguir adelante con la misión que me fue encomendada, que es ayudarles y sugerirle pasos a seguir en su vida. Ahora sí mis cuervos, nos vamos a la respiración para contactarnos y allá vamos con la fuerza, el sumo sacerdote y el cinco de espadas. En la base de la baraja nos quedó el paje de varas, esto significa que tienes una gran potencia en tus sueños, actitud positiva, una gran energía y talento aún por descubrir que te llevarán al sendero de la existencia. Esta carta tiene mucha similitud con el loco, estoy hablando del paje de varas, fundamentalmente en lo que te hace ser un verdadero espíritu libre y dispuesto siempre a los inicios, comenzar una y otra vez, emprender novedosos caminos. La carta de la fuerza te da todo el potencial para cubrir tus logros y sueños, así que nada de miedos ni suelvitos, lo que tengas en mente dale rienda suelta, pues nada te detendrá. El sumo sacerdote te hará ver lo correcto, tú puedes estar luchando tal vez con un problema y no estás seguro o segura de hacer lo correcto para solucionar esa situación, pero, siempre hay un pero, significa que siempre la respuesta que buscas ya la conoces, está dentro de ti, desafía reglas, tal vez sería bueno para ti el apoyo grupal y ciertas ritualizaciones en lo que haces, tus rituales son algo a lo que debes aferrarte, ya sea religioso o reunirte los sábados con tus amigos a ver una peli. El 5 de espadas nos habla de los orígenes de los problemas que podrías tener en este momento, pero el resto de las cartas te auguran acontecimientos positivos y cómo actuar en ellos, así que ni te preocupes, mejor ocúpate. El conflicto en las situaciones que no tienen gloria porque el rival huye, porque no se ha presentado a batalla, pero piensa que tal vez es mejor así, no pienses en aquello de tú contra el mundo, pues es algo difícil de evaluar y por ello merece la pena detenerte, reflexionar en lo ocurrido, pero esta criada te dice que sales victorioso, victoriosa mi cuervitos, yes. Bien mis cuervos, es el shorty de Gaby Gaviota, estaré enviando seguido este nuevo esquema, espero te agrade y lo iré alternando con el mago Hermes con su lectura del tarot hermético, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.